Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más en mi canal, en un nuevo vídeo. Bueno, como podéis ver hoy, estoy en un sitio diferente, porque bueno, nos hemos venido de vacaciones, bueno, de vacaciones hemos venido tres días a Peñíscola, a descansar un poquito, desconectar y tal. Y ayer vimos que la Mercadona compra varias cosas, leche para mi hija y tal. Entonces, bueno, pues vi algunas novedades que a mi Mercadona todavía no habían llegado, pero aquí sí. Entonces, bueno, os las quería enseñar y como podéis ver, estoy grabando aquí fuera para que veáis, bueno, las vistas que tenemos de la habitación a la playa, que hace un sol espectacular, hace aire, es verdad, pero es que de verdad, estas vistas, creo que aquí podéis ver, tenemos la playa aquí delante, hay un paseo enorme, 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 que de hecho, ahora nos vamos a ir a coger dos bicicletas para ir por todo el paseo, porque es plano, es kilométrico, porque es que es enorme, ayer no lo hicimos caminando, la mayor parte, pero claro, el carrito, la niña, pues todo, pues como que se hace un poco pesado, ¿no? Así que nada, vamos a coger las bicicletas y nos vamos a ir, no sé por qué os estoy contando esto, pero bueno, para que sepáis. Así que nada, va a ser un vídeo un poco caótico, un poco fuera de mi sitio, sin mucha luz, pero bueno, os queréis dar las novedades y también os enseño todo lo que llevo en mi neceser de viaje, ¿vale? Que de verdad, os vais a partir el culo de risa de toda la mierda que he metido y lo que más hace falta no lo he metido, o sea, he metido, yo no sé, preparé el neceser a las 12 de la noche, estaba reventada de todo el día, así que imaginaros lo que yo he podido meter ahí, o sea, con eso os lo digo todo, para que os reáis un rato y paséis un rato divertido, ¿vale? Si no se escucha muy bien, perdonadme, pero ya os digo, no tengo aquí ni el aro de luz, ni tengo el trípode, no tengo nada de nada, he puesto el móvil aquí encima de una silla mal puesto, pero digo, bueno, si os enseño a mis chicas dónde estamos, también os enseño un poco la playa para que veáis y sobre todo las novedades de Mercadona, así que nada, si queréis ver mi neceser de viaje, si queréis ver algunas cositas nuevas que han llegado a Mercadona, y sobre todo las hemos probado, quedaros a ver el vídeo porque además también he tenido un ayudante, porque bueno, hay una cosa de uñas que yo no le he podido probar porque las tengo pintadas, he tenido aquí un ayudante que me ha prestado sus dos uñetas en un momento, y nada, si queréis ver todas estas cositas, quedaros a ver el vídeo y empezamos, ¿vale? Bueno, antes de enseñaros la novedad de Mercadona, os voy a enseñar lo que llevo en el neceser de maquillaje, ¿vale? Porque me lo habéis pedido muchísimo, sobre todo por Instagram, me habéis preguntado muchas, que suelo llevar en el neceser de maquillaje y os vais a cagar de lo que me metí, o sea, ya os lo digo. Vale, os voy a echar las cosas, hice el DCC en tres minutos, vamos, es que metí, no sé ni en lo que he metido, porque es que hoy cuando me he ido a maquillar, os vais a reír mucho de mí. Lo primero, no me había traído cepillo de pelo, hola, pues he tenido que ir a Mercadona y comprarme un cepillo de pelo, ¿vale? Porque es que no me lo había traído, y como compradéis, pues ese pelo hay que peinarlo, ¿no? Entonces pues ya os podéis imaginar, eso sí, la mascarilla de pelo me la he traído, ¿eh? La del Mercadona, el tarro grande, pues me lo he traído, ¿vale? Después he tenido que ir a Mercadona y comprarme un cepillo de pelo, pues este me he comprado, este de aquí, nada, un 1,50, es como el que tengo en casa, pero pues nuevo, ¿vale? Después, he traído todo esto de aquí, y me he traído como 10 pintalabios, que tampoco lo entiendo, pero bueno, voy a empezar, me he traído un champú pequeñito, de este que me venía en la caja del Primor, para el pelo, después, pues, un rolón, para lo que se utiliza, después, de paleta me he traído la Rose Quartz de Huda, que se veis que es mi paleta favorita, que es esta de aquí, os la voy a enseñar así un poquito, que es, preciosa, ¿vale? Es con la que me he hecho el maquillaje hoy, lo he hecho un poco más potente, me apetecía llevaron los ojos así un poco más marcaditos, creo que podéis ver el súper mega brillo que tiene esta paleta, que es impresionante. Vale, pues la paleta por aquí, después me he traído, pues, pinceles varios, que he cogido como 10, no sé, tantos pinceles, yo creo que fui metiendo ahí, y, en fin, pues pinceles varios, para todo, después, una esponja sucia que acabo de utilizar ahora mismo para maquillarme y no la he lavado todavía, pero me acabo de maquillar ahora mismo, después me he traído 800 pintalabios, que ya me diréis, ¿a qué quiero tanto pintalabios? Sí, desde que estoy aquí no me he pintado los labios, me he traído los 3 crayons, ya me quedan 2 y medio, bueno, los 3 crayons de Maven, estos de aquí, que es el tono 20, el 40, el rojo, y el que se acaba de suicidar es uno rosa, ¿vale? Me los he traído, no sé por qué, después me he traído los 4 nuevos de Huda, hola, ¿para qué quieres los 4 labios de Huda? Pues estos de aquí, los nuevos, que sabéis también que me los compré hace poco, no sé para qué me los he traído, pero bueno, veis que los he cogido, después, el número 2 del Mercadona, de los nuevos, de los mates, tampoco sé por qué lo he traído, pero bueno, crema para la cara, me he traído la de Euceril, cero, ¿para qué quiero cero? No me lo he traído, el contorno de ojos, pues tampoco me lo he traído, o sea que, ya podéis ver, he metido 28 pintalabios, y ni contorno ni cero, pero bueno, me he traído la crema, por lo menos, esta de aquí de la carita, después me he traído el colorete luminoso de Mercadona, el 02, después me he traído el iluminador de Belle, este de aquí, que me venía en el calendario, como podéis ver, hoy sí que llevo iluminador, y polvos de sellar, los de Belle también, que son esos chiquititos y me gustan mucho, pues polvos de sellar, diréis, contorno, pues no me he traído contorno, ni bronceador, ni nada, no me he traído nada, nada más que colorete e iluminador, así que me he traído el lápiz de cejas, menos mal, vale, el Total Alternation de Belle, me lo he traído, después no me puede faltar el spray fijador, me he traído el de NYX, este de aquí, que me gusta muchísimo, como deja el rostro, me dura muchísimo el maquillaje, y bueno, pues me lo he traído para irlo gastando también, después me he traído una pinza para depilarme las cejas, una pinza para depilarme las cejas, después un desmaquillante que me regalaron una muestra en Sephora cuando compré la última paleta, este de aquí, sabéis que yo siempre utilizo el del Mercadona, vale, que pasa, que es más grande y digo, bueno, pues me voy a traer esta mini talla, a ver qué tal, y os tengo que decir que de momento me está gustando, no sé qué precio tiene el tamaño normal de venta, vale, es este de aquí, pero este me desmaquilla muy bien los ojos, no me escuece, es bifásico, como podéis ver, vale, es con base aceitosa, desmaquilla muy bien, así que bueno, súper recomendado, después me he traído un lápiz negro, el Long Blasting de Essence, me lo he traído porque como el otro día lo usé, lo tenía ahí encima y lo metí en el neceser, vale, después, tienes base, pues no me he traído base, ¿para qué quiero yo una base? es verdad que yo cuando estoy de vacaciones, pues un poco utilizo ni base, ni demasiada cosa, vale, entonces me he traído el Fit Me, este de aquí, para acabar de gastarlo lo que me quede ya, vale, porque ya me queda poquito, así que digo, mira, aprovecho, lo utilizo en modo corrector, un poco así por toda la cara, para darle colorcito y unificar el tono y ya está, y después me he traído un rímel, eso sí, bueno, vale, me he traído el de L'Oreal, el azulito, así que nada, y ya está, no hay nada más, esto es lo que me he traído y ahora sí que sí, vamos a probar las cositas de Mercadona, ha salido una nueva gama de SOS para labios y para uñas, las cosas de uñas, os van a salir imágenes, había como un peeling para las uñas, que no me lo he cogido porque no lo iba a utilizar, después había como un aceite creo que era, también les pondré una foto por aquí, tampoco me lo he cogido porque no lo utilizo, tengo varios en casa, no los utilizo, no tengo tiempo para utilizarlos, para estar cuidando de las uñas, no tengo tiempo, lo que sí me he cogido es la base SOS, que es esta de aquí, que es una base endurecedora para uñas, vale, entonces la vamos a probar en la manita de mi pareja, vale, porque yo tengo las uñas pintadas, os las tengo fatal, tengo las uñas pintadas, entonces no os puedo enseñar cómo queda, así que le he pedido que me ayude, así que luego no, le voy a pedir que venga y al menos que mis uñas humanas, para poder probarlo, y nada, porque bueno, lo necesito, porque tengo las uñas bastante blandas, mis uñas de por sí son muy duras, pero las tengo un pelín más blandas de lo normal, porque me he quitado el permanente, entonces bueno, pues por eso lo quería probar, y ahora, antes de probarlo de las uñas, vamos a probar lo nuevo que ha salido para labios, ha salido un bálsamo labial, que se supone que aumenta, y repara, aquí lo que nos dice, bueno, os lo voy a enseñar, es este de aquí, los precios de todos los pondré después cuando edite el vídeo, porque no tengo ni idea, no tengo aquí el ticket, lo tengo dentro, bueno, esto es un bálsamo labial que pone, aporta volumen a los labios con ácido hialurónico de doble peso molecular, hidrata y repara, contiene manteca de karité y mango, colágeno y vitamina E, modo de empleo, aplicar varias veces al día, vale, lo vamos a probar, no lo he abierto todavía, y después ha venido esto que es un exfoliante de labios, vale, es este de aquí, esto sí que lo vamos a probar hoy, así que nada, lo voy a abrir, me voy a exfoliar bien los labios, luego me voy a poner el bálsamo, y de mientras actúa el bálsamo, pues vamos a ver lo de las uñas, uy, esto es la cereza, pero es súper bien, chicas, no sabéis cómo huele esto, yo antes tenía el exfoliante ese que venía así como en barrita, pero ya se me gastó, uy, esto es el que alimenta, chicas, de verdad, vale, pues voy a exfoliarme los labios, a ver qué tal funciona, es azúcar, ¿vale?, azúcar con una base hidratante, el momento suadito, ¿vale?, en los labios, no me parece que sea nada agresivo, huele súper, súper, súper bien, vale, perfecto, voy a tener un poco de papel para limpiármelo, a ver, esto es azúcar, si tenéis en casa azúcar y miel, creo que voy a hacer lo mismo, miel no, azúcar y, no sé, un poco de, hoy deja los labios, chicas, súper, 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 súper suaves, ¿eh?, me gusta mucho, me ha quitado todas las piedecitas que tengo, vamos a probar el bálsamo, no lo he abierto, ¿vale?, solo le he empezado un poquito de plástico para que me cueste menos, hoy va a ser un vídeo como una locura, ¿vale?, porque es que lo estoy grabando aquí y fuera, porque dentro de la habitación está mi hija y tampoco quiero que salgan los vídeos, ya lo sabéis, y bueno, os quería enseñar un poquito nuestras vistas desde el hotel, que estamos aquí en primera línea de playa, y hoy la verdad que hace un poco de aire, pero hace súper muy tiempo, así que nada, vamos a probar esto, no verá nada, o sí que huele un poco a fresa, no pone nada, pero me huele como un poco a fresa, vamos a ver qué tal, uy, tiene colorcito, ah, no, huele a fresa, vale, cuando sale, tiene un poco de colorcito, así rosa, creo que aquí lo podéis ver, ¿vale?, tiene colorcito, pero cuando tú lo aplicas, se pierde, es súper gustosito, es que parece que no lleve nada, mirad, voy a ponerme más, porque es como que se, mis labios lo absorben, qué pasada, ¿no?, me gusta mucho, no queda nada pegajoso, o sea, a mí me parece que no lleve nada, mis labios como que lo absorben, supongo que al, después de haberlas exfoliado, pues están como secos los labios, es que queda súper bien, de momento, no, no, que me pique ni nada, vale, para aumentar los labios, se supone que aumentan los labios, pero yo eso no lo veo, de verdad, súper recomendado, es súper cómodo, ahora mismo no noto que lleve nada, prácticamente, uy, me encanta, chicas, súper recomendado, y el exfoliante huele súper súper bien, y también os lo recomiendo muchísimo, 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 el exfoliante, chicas, eso sí, exfoliarse los labios, una vez a la semana, o cada semana, es malísimo, vale, para los labios, pero, yo tengo que reconocer, que de vez en cuando, lo hago, para quitarme las pielesitas muertas, pero, es malo, vale, no es bueno para los labios, exfoliarlos, así que, no abuséis, aunque deje los labios muy bien, me estoy enamorando, de verdad, de esto, no sabéis, lo gustosito que es, me está encantando, pero mucho, 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 así que nada, ahora, voy a llamar a mi ayudante, para enseñaros, cómo queda la base, que yo supongo que será transparente, así que nada, gordi, bueno, pues os voy a enseñar, cómo queda, la base esta, vale, aquí tenemos una mano, jeje, de mi súper ayudante, que porque no me deja pintársela de color, así que no, a ver, esta base, pues se supone que tiene que endurecer las uñas, a ver, endurecer las uñas, y, no aporta nada de color, es así como transparente, vale, que he pintado, la pego un día, vamos, da como un, muy, muy, muy leve, así colorcito, rosa, pero no se aprecia nada, vale, estas dos uñas, es que había pintado la del medio, pero queda un poco feo, vale, así queda, espero que se pueda ver bien, pero bueno, da mucho brillito, y de tono, pues no da nada, prácticamente, así que nada, endurecer de uñas, pues si queréis probarlo, pues ya sabéis, lo tenéis en Mercadona, vale, ya está, ya os podéis ir, vale, pues ya lo habéis visto, yo cuando llegue a casa, me voy a quitar, pinta mía que llevo ahora puesto, me lo voy a poner, y creo que estaré unos días solo con base, para que se me endurezcan un poquito las uñitas, pero bueno, me parece que da un brillito súper bonito, y espero que de verdad, ayude a endurecer las uñas, y, lo que es el cacao, este, el hidratante, es que se absorbe tan rápido, deja los labios súper hidratados, pero ahora mismo, lo noto, como rellenitos, como, como tan gustosito los labios, me gusta muchísimo, así que, hay otra cosa, como he ido al Mercadona de aquí, de Peñiscola, vale, donde vivo yo en Cataluña, pues no, no llega a las cosas, me he comprado el nuevo desmaquillante, mirad, que seguramente vosotras, ya hace meses que lo tenéis, en mi Mercadona, está el antiguo todavía, pero a mí me hacía ilusión tener el nuevito, que es muy mono el bote, y nada, me lo he comprado, sabéis que el desmaquillante es muy fácil, como no me puede faltar nunca, el de Mercadona, pero claro, en mi Mercadona, hay el envase antiguo todavía, y bueno, ayer lo vi en el Mercadona, y me lo compré, que es que me encanta el envase, así que nada, también tengo el desmaquillante, y ahora me voy a pintar un poco los labios, para que veamos como queda, me voy a poner, ¿qué me voy a poner? Venga, me voy a poner este de aquí, de los Ink Cryo, de Maybelline, que es este tono 20, este de aquí, me voy a retirar un poquito el bálsamo, aunque, no queda prácticamente nada, eso sí, aumentar, yo no lo toco en que nada, porque ni me pica, ni nada de nada, pero bueno, vamos a ponernos un poco de labial, a ver qué tal, chicas, deja los labios, súper súper bonitos, pues nada, este ha sido, el vídeo, un poco caótico de hoy, pero bueno, me aprecio enseñar las novedades, que he visto en Mercadona, porque sé que los labios, está muy bien, así que bueno, lo que he probado, me ha encantado, os digo, este combo, bueno, se va a convertir, en uno de mis favoritos, eso sí lo que os digo, esto cada día, toda la vez que haga falta, esto, una vez a la semana, o cada dos semanas, vale, no abuséis del exfoliante, y lo de las uñas, pues ya os iré diciendo, a ver qué tal me funcionan las mías, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que no se haya escuchado demasiado ruido, y bueno, si os ha gustado, suscribiros al canal, dadle un dedito arriba, y nos vemos en el siguiente vídeo,